El camino de Jesús que recorrió llevando su cruz hacia el lugar donde fue crucificado y dio su vida para la salvación de toda la humanidad. Entonces, así como algo en específico, pues más bien tratamos de englobar las necesidades de nuestra iglesia, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de todas las situaciones que vamos viviendo. Ha habido una asistencia, siempre como católicos en la Semana Santa nos reunimos y participan más personas también en esa baixqueradilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.